En campaña, por ejemplo, hay una población de 400 personas, un efectivo. Y su llegada más cercana son alrededor de una hora y media. O sea, apoyo es la ciudadanía que tiene las ganas de tener un funcionario ahí apoyando y todo, pero es mucha distancia y poco personal. A veces en seccionales son tres o dos por turno. Y ahora salió una tanda nueva, esperemos que todo eso se revierta o se solucione, porque las falencias siguen. ¿Y a nivel ciudad, cómo está la situación? Tenemos muy poca flota, muchos se encuentran en el taller y compañeros totalmente cansados, estresados, porque el tema de rotatividad de horarios y descontrol y favoritismo, hacen que se vean perjudicados otros y bueno, no estamos muy bien. ¿Qué significa favoritismo, Alejandra? Y como en todo rubro, siempre hay algunas tareas que se pueden reducir y salir más a la calle. Y no se está saliendo tanto a la calle. Los que salen son siempre pocos y ya últimamente están cansados o lesionados. Porque tenemos muchos compañeros lesionados, que el sindicato ha proporcionado muletas y demás cosas, porque son o siniestros dentro del ámbito laboral como fuera. Porque ya debido a que a veces el ingreso era poco, como ahora que tenemos lo del aumento, ellos hacían otras tareas y bueno, se han lesionado con máquinas de carpintería y demás, entonces es complicado. ¿Algunas sesionales no han podido salir a patrullar por falta de combustible o no traer el vehículo disponible? Por falta de combustible no. Sí por falta de vehículo o por falta de personal, que es lo que más nos compete. ¿Una emergencia no puede actuar entonces? No, se pide apoyo a otra jurisdicción, que por eso a veces dicen, ah, más tarde llegaron o que reclama la sociedad y se entiende, pero es que no hay personal.